Lin Mei jura que acabará con la carrera de Yerimua y Bella Cat, pues no tienen talento. Como si se tratara de un chiste mal contado, Lin Mei ha declarado que se adentrará en el mundo del reggaetón con la intención de desbancar al Yerimua y Bella Cat. La bebé, quien ha sido una figura controversial en el entretenimiento mexicano, aseguró que las reggaetoneras no tienen talento y que ella dominará el género musical, causando gran revuelo en redes sociales. Lin Mei de 71 años sorprendió a todos con su anuncio de incursionar en el reggaetón y es que la originaria de Acapulco no tuvo piedad al advertirle a Yerimua y a Bella Cat que deben buscar otra profesión, ya que ella llegó para quedarse en el mundo del reggaetón. Mei comentó que no tendrá piedad y que si se descuidan, incluso podría sacarlas del medio artístico, pues a fin de cuentas también vive en el escándalo, al igual que ella. Esta no es la primera vez que Lin Mei se lanza contra artistas jóvenes, pues anteriormente había criticado a Peso Pluma, asegurando que su sencillo superaría rápidamente al del popular intérprete. Sin embargo, su incursión en los corridos tumbados no tuvo el éxito esperado, por lo que ahora la actriz ha decidido cambiar de estrategia y probar suerte en el reggaetón. El primer sencillo de la vedette se titula Envidiosa, y es una colaboración con O.G. El Movimiento. La canción que critica a sus detractores ha generado comparaciones con Yerimua, quien desde que saltó a la fama ha vivido el escándalo y la polémica, pues constantemente se pelea hasta con aquellos que le echan forras. El estreno de Envidiosa ha generado comentarios divididos. Mientras algunos halagan su intento de innovar, otros consideran que está haciendo el ridículo. Pero Mai sigue firme con su propósito, utilizando su popularidad para mantenerse en el centro de atención y generar controversia entre sus seguidores y haters. En sus declaraciones, Lin Mei ha sido tajante al señalar la falta de habilidades de Yerimua y de Yaka. Según ella, ninguna de las dos sabe cantar ni bailar, y ha dejado claro que su objetivo es que ambas se retiren del reggaetón. Esta actitud desafiante ha generado reacciones mixtas en las redes sociales, donde los seguidores de ambas artistas han expresado descontento. La controversia aumentó cuando Lin Mei mencionó que al igual que Peso Pluma, Yerimua y Bella Kat no tienen respeto por los medios ni el talento necesario para triunfar en la industria musical. Estas críticas encendieron aún más a las redes sociales, dividiendo opiniones entre los seguidores de las artistas y aumentando la atención en el mundo del reggaetón. Yerimua y Bella Kat, por su parte, no se han quedado calladas. Ambas han respondido a los comentarios de Lin Mei en sus redes sociales, generando un intercambio de indirectas muy directas y comentarios que mantienen a sus seguidores atentos a cada movimiento, por lo que este enfrentamiento ha mantenido a los internautas atentos a cualquier declaración. La batalla entre Lin Mei y a los jóvenes reggaetoneras parece ser más una estrategia de la bebé para mantenerse relevante en un mundo del entretenimiento que cambia rápidamente, ya que su incursión en el reggaetón ha sido vista por algunos como un intento desesperado por no ser olvidada, mientras que otros admiran su valentía para seguir intentando cosas nuevas a sus 70 años. Nacida en Acapulco, Lin Mei es una de las vedettes más populares de la década de los 80. A lo largo de su carrera ha sido una figura controvertida, conocida por su estilo extravagante y sus declaraciones polémicas, pues desde que le deformaron el rostro parecía que la actriz no le tiene miedo a nada. ¿Y tú qué opinas? Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!